Comentarles que por quinto año consecutivo realizaremos ya la tradicional fiesta del Tamero acá en las instalaciones ferias de la localidad de Matilde. Como siempre, con una linda cantidad y calidad de hacienda que los productores nos van consignando año tras año para destacar la calidad, la genética de acá de los productores de la zona. Y bueno, como se hizo el año pasado, incorporando también todo lo que es la parte de productores, de cabañas de la zona, tanto en macho como en hembra, así que haciendo un lindo evento para destacar la calidad y la producción que se está haciendo acá en la zona de Matilde y obviamente en la zona de Influencia. ¿Cuándo es el remate, propiamente dicho? El remate es el próximo miércoles, a partir de las 14.30 horas, si es que el tiempo no lo permite, porque ahora está que haciendo un chaparroncito, pero de posponerse se pospondría para el jueves, pero en principio está todo organizado para el día miércoles a partir de las 14.30 horas. ¿Qué cantidad de animales prevén tener aproximadamente? Mira, lo que tenemos previsto son 600 cabezas, tanto en lo que es invernada y reproductores, como te decía, con muy lindos lotes. Siempre nosotros hacemos el concurso de los mejores lotes, tanto como macho como hembra, que lo eligen los mismos productores, las mismas personas que asisten al remate, con una pequeña votación, para que sea bien democrático y equitativo, que no haya ninguna duda. Así que también es una linda oportunidad para venir a pasar una linda tarde y también, bueno, participar de esa manera en el jurado de lo que van a ser los mejores lotes. Obviamente los ganadores van a recibir premios especiales, como todos los años lo hacemos acá en las instalaciones ferias de Matilde. Pensaba que para toda aquella gente que quiera animarse a la ganadería, no son los mejores tiempos. Uno sabe que las vicisitudes y los vaivenes del país no son los mejores, pero tal vez haya algunos productores que tengan ganas de ese tiempo de empezar a incursionar. Esto puede ser un disparador, ¿no? Exactamente. Mirá, los que estamos en ganadería siempre trabajamos y estamos acostumbrados a trabajar en el ámbito de la incertidumbre. Porque nunca sabemos lo que va a valer la producción, nunca sabemos si lo que invertimos hoy, mañana va a ser rentable. Pero bueno, yo siempre digo, el hombre de campo sabe trabajar en el campo y una vez más apuesta a lo que es genética, a lo que es calidad. Lo mismo pasa con la agricultura. Año tras año se vuelve a reinvertir porque uno sabe trabajar en el campo, no sabe de hacer otra cosa. Y bueno, eso es lo que hace el productor, producir y invertir pensando en que las cosas van a salir bien. Pero bueno, lamentablemente, gobierno tras gobierno, o sea, de la bandera política que tenemos, esa incertidumbre permanente está en el sector ganadero. Carlos, las formas de pago para todos aquellos interesados en comprar, ¿cómo son? Bueno, en lo que respecta a Invernada, la mayoría de los lotes van a salir con 30 y 60 días de plazo. Algunos lotes con 30 días, otros lotes con 45 días. Los compradores deben estar registrados en el sistema de crédito de la empresa. Obviamente que nos hablen con tiempo, no hay ningún problema. Y en el tema reproductores van a ser con 90 días libres, sin interés, y con flete gratis para los productores de acá de la zona, que se los damos puesto en el campo tanto a los toros como a las vaquillonas. Ahí está. Muy bien. ¿Un teléfono de contacto, Carlos, porque la gente quiere recabar mayor información? Bueno, le dejo el teléfono personal mío, es 342-423-5070. Ese es el teléfono que nosotros tenemos acá para la feria. Bueno, igualmente está Raúl Saco en San Carlos, que permanentemente está trabajando con nosotros ya hace 5 años de que nosotros empezamos las actividades acá en la Feria de Matilde. Y bueno, cualquier duda, consulta, será bienvenida. Los esperamos. Va a haber estandes de artesanos, pilcheros, insumos agropecuarios. Así que una linda jornada para venir San Matilde. Esperemos que el tiempo nos acompañe y nos esperamos a todos, como siempre. Es una feria que nos gusta que la gente vea.